Guadalajara A ver de cara fresca del río Son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mucada Que tarde te conocí Señora Guadalajara Me casaría contigo Si no estuviera casada Ay no más Hay colomitos lejanos Hay ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables Inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma Y nos hacía hasta zapopar Ay guadalajara linda Ay, colomitos lejanos Ay, ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables Inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma Y nos hacía hasta zapopar Ay, ay, ay Ay, ay Guadalajara Guadalajara Guadalajara